Todo se resuelve acá, todo lo resuelve Vieira y el STMA. Esa es la realidad que nos ha tocado vivir todos estos cuatro años. Pero Rodríguez, lo que tendría que explicar es cómo ellos tienen 100 afiliados. A mí lo que hago yo con Vieira o lo que hago con el Ejecutivo es una cuestión que me la hacen entender los afiliados. Nosotros hoy tenemos mil afiliados, hemos conseguido logros que yo creo que tendríamos que recorrer la historia de los trabajadores municipales para atrás y entender si en algún momento alguien ha conseguido, algún gremio ha conseguido lo que nosotros conseguimos en estos últimos años. Claramente, nadie tampoco se sienta a preguntarle a Rodríguez por qué la Secretaría General se va 90 días antes de una elección. ¿Por qué fueron a un padrón de elección hace cuatro años atrás con 300 afiliados y hoy tienen 100? ¿Por qué se le van 200 afiliados? Porque hoy, está bien, el Ejecutivo no les permite entrar en la mesa, no sé qué, pero todos los logros que no tienen que ver con la mesa de paritaria, ¿por qué no participaron? ¿Por qué no participaron en la derogación de la ordenanza de los hospitales? Que ahí fuimos nosotros solos que presentamos una ordenanza en el Consejo. ¿Por qué no participaron en un estatuto docente como participamos nosotros? ¿Por qué no compraban un predio? ¿Por qué no compraron una casa? ¿Por qué no sacaron los destajos? ¿Por qué no reconocieron a los inspectores de tránsito que no lo hacía nadie? ¿Por qué nadie, desde su postura como dirigente, no hicieron lo que pueden hacer de forma genuina sin que nadie los llame? Están tratando de entrar en una mesa en la que ellos mismos expresan públicamente, no sé a qué vamos porque el voto nuestro no vale, la opinión nuestra no vale, entonces claramente es una mesa en la que quieren estar sentados como para parecer que están haciendo cosas que en realidad no definen. Entonces quieren estar sentados para poder seguir viviendo de una mentira. Ahora, fuera de la mesa de paritaria, junta, calificaciones y ascenso, a los trabajadores les faltan un millón de cosas que tranquilamente, sentados en un escritorio, uno las puede hacer, las puede trabajar y puede avanzar.